No puedo vivir en ti Deja que te ame bien profundo y lentamente Sé que he sido injusto al ignorar lo que tú vales Y me palpita fuerte el corazón por mis pesares Dime a dónde ha ido aquel amor que yo te di Dónde están los sueños que contigo construí Dime a dónde ha ido nuestro destino Si nos volviéramos a ver, derrubaríamos al sol Un poquitico de calor para volvernos a querer Si nos volviéramos a ver, me gustaría repetir Aquellos besos que sin ellos te juro quiero morir Si nos volviéramos a ver, si nos volviéramos a ver Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Te pido al cielo cada día para que regreses Dime a dónde ha ido aquel amor que yo te di Dónde están los sueños que contigo construí A dónde ha ido nuestro destino Si nos volviéramos a ver, derrubaríamos al sol Un poquitico de calor para volvernos a querer Si nos volviéramos a ver, me gustaría repetir Aquellos besos que sin ellos te juro quiero morir Si nos volviéramos a ver, si nos volviéramos a ver, si nos volviéramos a ver Si nos volviéramos a ver, 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 si nos volviér Si nos volviéramos a ver Hey, yeah, hey, yeah Si nos volviéramos a ver Hey, yeah, hey, yeah Si nos volviéramos a ver